Para que vean que no nomas venimos a destrozar caminos Bueno, pues entonces empezamos Bueno, ¿los arreglen en una fila o cómo lo hacen? ¿Los bajamos de ahí y ustedes los reparten? Para abrazarle a Paula, la gente que no haya descansado está alejando Ah, perfecto, perfecto Vamos a parar